Orgulloso de ser salvadoreño, orgulloso de ser de mi país Gracias por acompañarnos, también agradecerles a las autoridades y sobre todo al rector de la Universidad Luterana que nos ha permitido pues estar en este lindo campus, rindiendo este homenaje a nuestro padre y sobre todo pues también a los Guaraguao pues que nos han hecho vivir una gran ilusión pues con este homenaje que desde hace muchos años queríamos rendirlo, verdad, y rápido ofrecimos lo que pudiéramos ofrecer nuestros brazos, nuestro espacio, nuestro ambiente para que pudiéramos compartir este importante evento recordar un mártir como el Suyoa, el rector mártir, para nosotros es todo un honor tener aquí también a los Guaraguao que nos inspiraron a meternos en tanto lío por tanto tiempo, verdad pues vale la pena, vale la pena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!